La Cámara de Piso Se han aprovechado de la crisis a costa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud. Incluso el coche se estropea a la larga. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues me estropeé. Nosotros decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras. Nos contratan mediante la empresa de multiservicios, descolgándonos del convenio. No tenemos derecho a enfermar, porque te despiden en cuanto coges la baja. ¡Verdamos el miedo, compañeras! ¡Hay que apoderar el miedo! Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de nosotros, por favor.